Hola, buenas noches a todos los que nos sintonicen a través de las redes de Efecto Cocuyo. Mi nombre es María Victoria Fermín y esta noche estaré conduciendo nuestro programa Con la Luz. En esta oportunidad, Día del Periodista, bueno, tenemos invitados a dos colegas, Mariela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Bueno, recordamos a la audiencia que pueden hacernos todas las preguntas, comentarios que quieren a través tanto de Periscope como Instagram Live de nuestro portal. Bueno, queríamos comenzar un poco hablando sobre a qué realidad se enfrentan las y los periodistas en este día, qué retos y desafíos son los que van a conseguir tratando de ejercer el periodismo en Venezuela actualmente. Bueno, muchísimas gracias y primero pues muy agradecida a Efecto Cocuyo por esta invitación y además toda mi felicitación a los colegas que realmente cada día son más héroes de lo que, del trabajo que nos toca hacer. Justamente hoy nosotros publicamos un reporte donde hicimos, le pedimos a nuestros corresponsales, nuestros 17 corresponsales en todo el país que nos dieran los cinco puntos más, digamos, más relevantes de cómo son las condiciones para ejercer el periodismo en Venezuela. Y bueno, leyendo ese reporte encontramos esos espacios comunes, esa realidad común que tiene que ver en primer lugar con una censura generalizada, con la disminución de los espacios informativos. En segundo lugar, hay zonas en Venezuela donde ya prácticamente no hay ningún solo medio independiente, medio impreso, radio o televisión. Tercer lugar, la precarización de las condiciones laborales de los periodistas, cómo están trabajando en las regiones, la complejidad para movilizarse hacia las fuentes, para poder, digamos, hacer un trabajo, las garantías, no tienen garantías para poder hacer su trabajo de la mejor manera. El cuarto lugar también, la prohibición de entrada, la opacidad alrededor de las cifras, el problema que tienen para el acceso a las fuentes oficiales. Y un elemento también que empezamos a ver con mucha preocupación y es la intervención de grupos, de grupos de las bandas criminales ejerciendo presión, además de la presión que ya se ha ejercido desde el poder, que ya se ha ejercido desde el Estado, desde los gobiernos regionales, ahora también se une esta presión por parte de bandas criminales, de grupos de crimen organizados en zonas como Aragua y Bolívar, que también están afectando y ya están amenazando a los periodistas. Entonces, allí tenemos, sin contar, dos elementos fundamentales, como son las agresiones y los bloqueos, que sé que después vamos a trabajar eso específicamente. Sí, empiezo por felicitarlas a ambas y felicitar a todos los colegas que nos pueden estar siguiendo hasta ahora porque además sé que Efecto Cocuyo es referencia para el periodismo y referencia también para la gente que quiere estar más y mejor informada. Así que agradezco, aprovecho para agradecer esta invitación. Coincido con lo que ha dicho Mariana, nosotros justo hace un par de meses presentamos un estudio para el cual consultamos a cerca de 400 periodistas en todo el país y ese es el panorama. Por eso cuando uno voltea las regiones y trata de identificar y de hacer empatía con los colegas, uno dice, estos son de verdad periodistas que valen lo que pesan en oro. Es gente que tiene que trasladarse a pie, que tiene que tomar decisiones entre abastecer de combustible su carro particular o ir a atender una pauta. Es gente que lidia con la censura completa que además se manifiesta de distintas formas. Hemos visto cómo no solo, y también lo decía Neela, no solo es la agresión física, no solo es la detención, la desaparición forzosa, por cierto, que hemos visto cómo especialmente en el primer trimestre de este año estuvo muy presente. O sea, periodistas que son detenidos pero que durante las primeras horas los organismos de seguridad del Estado niegan tener responsabilidad en la detención y permanecen aislados. En algunos casos sus testimonios dan cuenta de que en ese mismo tiempo incluso llegaron a ser hasta torturados. Pero esos son, por decirlo de alguna forma, unos mecanismos tradicionales de censura. Ahora vemos cómo esa censura se ha trasladado incluso a las fuentes de información y vemos cómo quienes suministran información a los periodistas y a los medios también son perseguidos, también son acorralados, también son encarcelados por la información, los datos que revelan a los medios de comunicación por temas que consideran el poder, son sensibles y no deberían circular. Todo eso en efecto entonces constituye un caldo de cultivo en el cual el ejercicio realmente libre, sí, hay que decirlo, está comprometido. Es un esfuerzo diario por hacerlo y por hacerlo de manera independiente y por tratar de que no afecte en la calidad de información que se está llevando a la gente, pero son elementos con los que, de nuevo, el periodista debe lidiar día a día. Y precisamente estos elementos que ustedes están mencionando y estos retos, ¿qué recomendaciones pueden ustedes hacer a no solo los periodistas que ya tienen tiempo ejerciendo y que han podido ver la evolución y estos cambios, pero a los nuevos, a los periodistas que están egresando de las escuelas de comunicación y que todavía buscan y tienen el deseo, la motivación de ejercer en Venezuela? Bueno, yo creo que la resistencia y la persistencia de los colegas en las regiones y también aquí por supuesto en Caracas, la manera como el periodista se ha reinventado para justamente seguir haciendo su trabajo a pesar de todas estas condiciones, te revela que la vocación del periodista es casi un veneno que, digamos, que tú tienes y que es una vocación, es realmente una vocación. O sea, el oficio del periodismo creo que está muy cerca a esos oficios que son marcados por la vocación porque si no, digamos, no hay otra manera de explicar la adrenalina que genera en los periodistas, en la gente que está al frente de los medios, que está detrás en las redacciones, que está escribiendo, que está haciendo un post, un programa de radio, una televisión, para seguir allí, para seguir allí en las condiciones más adversas. Pero si lo contrastamos con las condiciones laborales en que nos toca trabajar, tú dices que es verdaderamente una vocación. Por supuesto, es una vocación. Entonces yo creo que, por supuesto que eso es un elemento fundamental. Y lo otro es que yo creo que a pesar de todas las condiciones en las que estamos trabajando, Venezuela es realmente un escenario y un caldo de cultivo para historias y para hacer un periodismo que está en este momento además marcando mucho las tendencias no solamente en la región, en otras partes. Nosotros estamos ahorita con nuestro premio que lo vamos a dar en mes de julio y hemos recibido unas piezas incluso porque lo abrimos a gente que haga coberturas en Venezuela. Esto es una plaza además muy atractiva para los corresponsales extranjeros, por ejemplo. En Venezuela se están dando situaciones que son de por sí atractivas para cualquier periodista que tenga dentro de su vocación y dentro de su plan de carrera y de ejercicio. Oye, desafíos muy, muy, muy grandes. Entonces yo creo que los estudiantes de periodismo, a pesar de que les toca estudiar en unas condiciones muy adversas y donde la democracia no existe y donde no hay unas referencias democráticas de lo que sería el ejercicio del periodismo allí, a pesar de eso, yo sí siento que hay un semillero de gente que está entendiendo que estos retos se pueden transformar en mayores exigencias para el ejercicio del periodismo. Fíjate que a propósito del día que estamos conmemorando, siempre surge la pregunta de si hay razones para celebrar o no. Sobre todo porque las organizaciones que en terreno hacemos documentación, como lo hace IPI, como lo hace el SNTP, consideramos que esta fecha es oportuna para exponer en cifras que son importantes sin dejar de considerar que detrás de cada número hay una historia, hay una víctima, hay alguien que dejó de recibir información, hay alguien que vio afectado sus derechos. Pero bueno, se utiliza frente a esas cifras que al menos en el caso del SNTP, hemos documentado casi 250 hechos, ataques contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Solo este año. Los periodistas, solo en los seis primeros meses del año 2019, los periodistas suelen preguntar entonces, a propósito de esta fecha, retomo la idea, si hay razones o no para celebrar. Y la verdad es que yo creo que sí, el hecho de que estemos aquí conversando, el hecho de que existe una plataforma como Apecto Cocuyo. Yo soy un convencido, porque lo he visto, de que en la medida en que la cuesta de la censura aumenta, en esa misma medida los periodistas reafirman su compromiso, su responsabilidad, su apego a la búsqueda de la verdad y a la búsqueda de justicia. Porque un poco también el periodismo es parte, en la búsqueda de esa justicia, ¿ok? Es revelar lo que ocurre en función de que quienes tienen responsabilidad sobre aquello puedan actuar en función de corregir lo que hay que corregir. Y en ese sentido, pues, no tengo yo ninguna duda de que en Venezuela el periodismo y el Día del Periodista es un día muy, muy oportuno para celebrar, sin dejar de considerar, Nela, que en efecto hay unas condiciones de ausencia de libertad y de ausencia de democracia que sé que también afecta el ejercicio, pero creo que no lo afecta de manera irresponsable. Al final, antes de ser periodistas somos ciudadanos y esas condiciones de libertad plena, cuando tienes además que trabajar por la recuperación de la democracia, pueden también verse afectadas. Es decir, todo lo que vemos lo decimos, todo lo que sabemos lo decimos, hacia allá tenemos que ir. Si alguien en este momento se está haciendo esa pregunta, pues la respuesta es que sí, pero uno, o al menos yo, puedo entender que en un contexto con las enormes dificultades que tenemos y donde, de nuevo, todos debemos contribuir a que este, al cese de un sistema que es represivo, que desconoce los derechos, que es obstruccionista en lugar de garantista, pues se genera un cambio. Creo que allí, antes de ser periodistas, repito, somos ciudadanos y probablemente en ocasiones aportamos más hacia proyectos que a otros. Ahora, desde sus organizaciones, ustedes han podido tener la experiencia de saber y compartir con colegas de otros países y conocer, por supuesto, el tema de estándares a nivel de libertad de expresión y libertad de prensa en otras regiones. Yo quería, bueno, que me pudieran comentar un poco si basado en eso, cómo se ubica Venezuela, con qué otros países podemos compararnos, quizás, y si ustedes lo traducen como un retroceso en los últimos años. Bueno, a ver, retomando la idea de Marcos en relación al día de hoy, yo sí creo que es un momento propicio, necesario, además para que exista este espacio de la discusión, este espacio para la discusión, para el debate, para volver a conectar el periodismo además con eso, con el ciudadano también. O sea, yo creo que a veces nosotros nos preocupamos mucho los periodistas porque sentimos que la libertad de expresión es solo un problema nuestro. Y no, no es un problema nuestro, es un problema del ciudadano, es un problema de una sociedad que tiene que empujar y pelear por ese derecho. Entonces yo creo que más bien estos dos días como el Día del Periodista es propicio para justamente que tengamos eso. En cuanto a lo que me pregunta María Victoria de los estándares, a ver, o sea, nosotros no estamos exigiendo nada extraordinario. Nosotros estamos buscando, y desde las organizaciones, cada periodista, lo que estamos buscando es sencillamente hacer uso de un derecho que es transversal, que es el pivote de una democracia, como es el tema de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, el poder decir las cosas sin que eso tenga consecuencias para ti o para el medio en el que estás trabajando, tener el acceso a la información pública. Esos son estándares, son principios, son realidades que los estados lo asumen, y Venezuela también lo ha asumido como estado, pero no lo cumple. No lo cumple, y entonces eso es donde nosotros entramos a revelar eso, a visibilizar ese déficit y a empujar para que podamos simplemente volver a una normalidad. Entonces nosotros estamos en una situación además muy particular, yo siempre lo he repetido, porque en Venezuela no ha sido necesario llegar al extremo de violencia más claro, que es la muerte de periodistas, para tener una sociedad totalmente desinformada, opaca, silenciada, autocensurada, censurada. Entonces realmente aquí se montó un modelo de censura muy sofisticado. En 20 años se construyó un modelo de censura utilizando los recursos legales, las leyes se hicieron especialmente para eso, medidas burocráticas y administrativas especialmente para eso, políticas públicas incluso, aquí se diseñaron políticas públicas con influencia, además de clarísimas influencias externas como el del régimen cubano, estamos copiando un patrón del régimen cubano como por ejemplo lo que decías tú, esa detención de periodistas, las primeras horas que no se sabe nada de los periodistas, luego antes de las 72 horas los liberas para que no quede registro de eso, eso es un patrón estrictamente que hemos importado de allí, hemos importado de Rusia todo el tema de la desinformación y todo lo que es ese modelo, digamos, de intoxicar el espacio del debate público con noticias falsas, con manipulaciones, con omisiones. Entonces estamos hablando realmente de un modelo de censura que está muy bien diseñado, que está muy bien estructurado y que además pasaron 20 años, donde en esos 20 años se deshizo el tejido comunicacional que existía y se construyó una estructura de medios, que es lo que ellos llaman la hegemonía comunicacional, que bueno, ha logrado este objetivo más allá de que las cifras y los ratings y que la gente en definitiva, si vemos la reacción política, no le compre el discurso. Es una estructura además discriminante, ha tenido dos objetivos fundamentales, por una parte generar un efecto de inhibición, sin duda, es decir, a través del miedo, de la fuerza, de la amenaza, que puedo aplicar, no necesariamente tiene que ser de forma masiva, puedo aplicarlo en uno, en dos, para que quien... El entorno, claro. Para que el entorno, pues, dé un paso atrás y diga, oye, ¿puedo yo o no ser víctima de lo que le ocurrió al colega o al otro medio? La confiscación de pasaportes, ese es otro mecanismo que viene muy diseñado. Que es una copia de tu pregunta, si hay un retroceso o no, fíjate. Desde el año 2013, y yo vuelvo un poco con los números, desde el año 2013 hasta hoy se han dado en Venezuela unos 2.260 casos casos que uno los puede considerar como ataques también a la libertad de expresión. Ahí incluimos de nuevo las detenciones, las desapariciones, las agresiones físicas, el cierre de medios, el cierre de programas. El cierre de programas en el año 2019 ha alcanzado unos números realmente alarmantes. Enero, febrero, fueron unos meses en los que cerca de 20 programas de radio, especialmente, fueron sacados del aire. Bueno, desde el 2013, y digo 2013 porque es el año en el que Nicolás Maduro toma el poder, hasta el día de hoy se han dado y hemos podido contabilizar más de 2.200 hechos que constituyen un ataque a la libertad de expresión. ¿Qué significa eso? Sí, en definitiva significa que ha sido Nicolás Maduro el principal y primer violador del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. En épocas de Hugo Chávez uno creía que era Hugo Chávez, tal vez un poco por la falta de liderazgo, por la falta de experticia para conducir o para manejar ciertas situaciones, estos mecanismos de silenciamiento y acorralamiento en los medios independientes, pues se hicieron más presentes. Entonces vimos reformas legales, vimos cómo se centralizó y se monopolizó la importación y distribución en el mercado local del papel prensa. La compra de medios. Vemos cómo se le echó la mano a los medios independientes, a los grandes medios de comunicación, prácticamente a principios del gobierno de Nicolás Maduro. Por eso, repito, nosotros sí, claro que identificamos cómo hay un retroceso en el acceso, que de nuevo lo planteaba de manera muy oportuna, Nela, un retroceso en el acceso o en las garantías ciudadanas para ejercer esos derechos. Y nos referimos al derecho a decir con libertad, sin temor, a ser perseguido por lo que se dice y el derecho a estar informado. Perfecto. Bueno, les recordamos a quienes nos están viendo por las redes, que pueden hacer sus preguntas, comentarios. Y yo quería, porque ambos mencionaron, bueno, un elemento importante, ¿no?, el tema de la ciudadanía. Yo creo que este año hemos visto mucha conflictividad y se han realizado innumerables protestas en defensa de otros derechos, como la alimentación, la educación, el derecho al trabajo. ¿Qué creen ustedes que pasa en este sentido? Perdona, y protestas de naturaleza política, que además también son válidas y no tienen por qué ser menospreciadas por eso. Por supuesto, de todo tipo de derechos, pero yo no sé qué piensan ustedes acerca de, bueno, en este momento los ciudadanos están defendiendo lo suficiente el derecho a expresarse, a acceder a la información. ¿Entienden quizá el impacto que realmente tiene para ellos estas violaciones, estas agresiones? ¿Qué hace falta? No sé si perciben ustedes que esto ocurre. A ver, yo creo que todavía el ciudadano, primero, está sometido a unas exigencias de su vida cotidiana muy, muy duras, muy rudas, pero sí empieza a recibir el impacto de no tener información, de no poder tener una información, incluso la más directa, inmediata, para tomar decisiones, de, bueno, hasta de qué vía tomar, qué vía tomar para llegar al centro, o dónde puede conseguir ciertos recursos. O sea, no estamos hablando ni siquiera de unos niveles de información y de análisis político, estamos hablando de información inmediata, cotidiana, básica, para toma de decisiones del ciudadano común y corriente. Ya yo creo que el ciudadano en Venezuela empieza a sentir y a acusar recibo de lo que es un país con una limitación tan grave a la libertad de expresión, a esos espacios informativos, a esos espacios abiertos. Uno a veces enciende la radio y realmente siente que estás en otro país. Cuando ves los medios públicos, dices, bueno, aquí hay una realidad virtual. O sea, pero el ciudadano sale a la calle y sabe que eso no es verdad. Sabe, constata que allí hay una manipulación, hay una omisión, hay un deseo, digamos, de engaño, de narrar a su manera lo que está pasando. Entonces sí creo que aún no hemos visto las grandes manifestaciones a favor de la libertad de expresión, porque, bueno, porque lo hemos hablado. Hay unas necesidades primarias de la de sobrevivir, el cuidado de la salud, la alimentación, que sin duda lucen mucho más urgentes y que probablemente coloquen en un segundo plano lo que es la defensa y esa pelea también por el derecho a expresarse. Pero coincido con Mariana, hemos visto, hemos visto cómo de los mismos ciudadanos ha surgido la necesidad frente a ese blackout absoluto de explorar. No en vano, la impociudadanía ha ido ganando espacio, el periodismo comunitario, no en vano, medios de comunicación como este y muchos otros han hecho parte de sus estructuras para armar la agenda informativa también de las comunidades, de los ciudadanos que se han venido involucrando y eso es parte de identificar la importancia de que la información pues llegue y que llegue para tomar decisiones tan básicas. Ya quisiéramos los periodistas estar trabajando en función de generar debates que aporten a la construcción de un mejor país, que aporten sobre libertad. La verdad es que hemos estado en este tiempo condenados a ese periodismo utilitario de puedes hacer esto, puedes hacer esto, que cuando te levantas es lo primero que necesitas para tomar la primera decisión que haces, voy o no voy al trabajo, o llevo o no llevo a mis hijos al colegio, como amaneció la ciudad. No, y es muy grave para una democracia que se hayan eliminado los espacios públicos para los debates, o sea, realmente a veces uno lo que siente en el país, en Venezuela, es que, y por eso quizás las redes sociales han tomado el auge que han tomado con los extremos y a veces con las extralimitaciones que pueda tener, porque es que se eliminaron los espacios públicos, se eliminaron los debates en televisión, se eliminaron los debates en radio, o sea, no hay un espacio propicio, institucionalizado para ese debate público y entonces, bueno, eso se va drenando hacia donde existe un veto, una manera de poder salir. Y sí, coincido perfectamente, creo que la reacción del ciudadano ha sido, es proactiva, es bueno, no me puedo informar, entonces, bueno, cómo participo, de qué manera, este, bueno, se han vuelto expertos en los VPN, en los virtual private network para saltarse la censura de los portales, de los sitios digitales bloqueados, o sea, realmente tú sientes que en general, en general, o digamos, hay una comunidad pues que está actuando, reaccionando a eso, ¿no? Pero sí, nos falta a lo mejor la gran... Creo que tenemos una pregunta de la red. Sí, en serio, en llanero solitario, es una pregunta para ustedes y para el solicitante de respuesta para mí mismo, dice el llanero solitario. ¿Qué debe hacer el ciudadano para hacerle más difícil a los malandros el que impida que yo me informe? ¿Y qué debe hacer el periodista para invitar al ciudadano a seguir defendiendo su derecho a estar informado? Guau. Creo que es un poco... Sí, trato de entender el planteamiento, ¿no? Bueno, creo que lo hemos venido diciendo. Es decir, hay que, en primer lugar, es nuestra responsabilidad sensibilizar sobre la importancia de que usted pueda expresarse con libertad y de que usted pueda estar bien informado porque, como ya lo hemos dicho, es la única forma en que usted puede tener garantizado que va a tomar mejores y más oportunas decisiones. La calamidad que ha significado la desaparición de la prensa regional radica, para mí, fundamentalmente, en la desaparición de espacios donde usted y donde otros ciudadanos se veían tradicionalmente identificados en sus necesidades más cercanos. La gente abría un periódico y decía, este soy yo. Y este soy yo no necesariamente era él con nombre y apellido, podía ser un vecino, podía ser su comunidad. Es un derecho, pero además es una necesidad que estaba allí, que está presente y que en medio de las decisiones políticas que se han ido tomando precisamente para dominar y para censurar y para seguir silenciando, se le robó a él. Creo que es importante que la gente busque los mecanismos para seguir recibiendo información porque hay periodistas que siguen haciendo un enorme esfuerzo. Es importante que la gente no se preste a formar parte de falsos rumores, de circulación de noticias falsas. Hace un tiempo recorriamos el país y hacíamos una lista de, oye, frente a la situación de los medios de comunicación, ¿qué puedo hacer yo para que la información que voy a difundir o que voy a replicar sea información que realmente esté verificada? Cuando eso todavía no había proyectos acá del panchecking y toda esta historia. Y era eso, es decir, empiece por revisar quién usted tiene en sus grupos de WhatsApp, empiece por revisar a quienes usted sigue en Twitter y vaya depurando y con eso muy probablemente usted va a ofrecer un aporte a todo su entorno porque tampoco las noticias falsas ayudan y al contrario pueden finalmente atentar, como en efecto lo hacen, contra el buen periodo. Sí, yo quería, bueno, no podemos dejar de hablar en el programa de la situación de los bloqueos. Ambas organizaciones, bueno, han denunciado esta situación y para nosotros es especialmente sensible porque somos afectados por los bloqueos. Esto es una evolución, una escalada en las restricciones que ya teníamos o ya veníamos viendo en los medios tradicionales, en las radios. Ahora, bueno, pareciera que también algo hay incómodo en los medios digitales, ¿no? Que también está ocurriendo esto. ¿Cómo lo analizan ustedes? Y sé que hay organizaciones además internacionales que están haciendo respaldo de toda esta situación. Bueno, exactamente. Bueno, cuando tú hablabas un poco de qué, más o menos en qué nivel estamos nosotros de salud, vamos a decir, democrática en cuanto a libertad de expresión, yo creo que hay dos hechos que marcan mucho ese retroceso, ¿no? Uno es el hostigamiento judicial, de cómo van, también los registros de ustedes seguro lo tienen, de cómo han aumentado los casos de enjuiciamientos contra periodistas, de hostigamiento y de uso de lo que serían los tribunales y los aparatos de justicia para... Y terminan silenciando. Claro. Luis Carlos está en libertad, entre comillas, porque igual tiene régimen de presentación. Le habían prometido que le autorizaría al tribunal una salida y en tres oportunidades se le han negado. Se le han negado. Lo hicieron con Luis Carlos, lo silenciaron. Así es. Y ese es uno. Y el segundo es la reacción que ha habido a lo que fue ese traslado o esa evolución del periodista de verse con los medios cerrados y con los espacios informativos disminuidos, pues cómo se reinventaron e hicieron los portales digitales y están trabajando en los portales. ¿Cuál era la reacción que esperábamos? Efectivamente amenazas y bloqueos y ataques a estos medios. Y eso ha sido realmente un crecimiento en estos últimos meses, en estos últimos años, muy alarmante. Nosotros, bueno, lo hemos estado llevando a instancias internacionales, denunciándolo, justamente nos hemos asociado con esas organizaciones para tener un registro técnico de cómo está ocurriendo ese ataque y eso, y que no sea únicamente, pues, no puedo entrar al... No, no. Hay un registro y hay una evidencia física de eso, digamos, tecnológica de eso, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo con el tema de los bloqueos y los ataques? Efectivamente, bueno, es un mecanismo muy... También con sus características. No hay un bloqueo general, no hay un bloqueo total. Es intermitente, es parcial, es fragmentado, es selectivo. A veces es con una operadora, a veces es con otra teleoperadora, en ciertas regiones, cuando hay protestas, pero efectivamente hay una intención clara de también silenciar lo que serían los espacios que están quedando de periodismo independiente, ¿no? Porque efectivamente, y volviendo un poco a la pregunta de la persona que hace la pregunta por las redes, yo creo que justamente el ciudadano tiene que ser muy responsable a la hora de escoger y hacer su especie de curaduría. Eso es parte un poco de esa enseñanza, quizás, o de ese aprendizaje de cómo consumir responsablemente información también. Entonces, claro, ahora se exige a lo mejor un lector, una audiencia, que pueda escoger sus periodistas o sus espacios o los medios, que trate de verificar con otro tipo de medios si esa información que le llegó es cierta o no, que haya una participación más responsable frente a todo eso, con el agravante de que a veces eso implica que nos quedamos dentro de nuestra propia cámara, vamos a decir así, de creencias y de pensamiento y de información de lo que queremos saber o de lo que queremos creer. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo siento que los portales se han convertido en la única... Los portales y los corresponsables extranjeros muchas veces, ¿no? Porque nos enteramos a veces de cosas por los noticieros extranjeros que vemos todavía en la televisión por suscripción. A veces tú dices, bueno, son las únicas dos ventanas que tenemos. Y efectivamente, entonces, hemos visto cómo en los últimos tiempos, bueno, las detenciones arbitrarias son contra, muchos de ellos son corresponsables extranjeros y están atacando los bloqueos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que allí hay una alerta que tenemos que seguir visibilizando en todas las instancias de que aquí hay una violación de los derechos digitales. No solamente de la libertad de expresión, sino el derecho a Internet, el derecho al acceso a Internet, la pluralidad, al tema de la diversidad de mensajes dentro de los medios que, bueno, estamos viendo cómo también se está afectando a través de los portales. Bueno, nosotros les agradecemos muchísimo a los dos por además venir en este día, que creo que es bastante especial para todos nosotros. Y, bueno, les recordamos a todos los que nos vieron que vamos a poder seguir revisando este material y toda esta conversación, luego a nuestro canal de YouTube. Y, pues, este, buenas noches para todos. Muchas gracias, Manuela de la Marcos. Gracias a ti y de nuevo para el día. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.